Discúlpame, Morgana. No quise hacerte pasar otro mal momento. Pensé que Reina podría entrar en razón y reivindicarse por todo el escándalo que armó. No te preocupes, Lucho. Mejor hay que dejar las cosas. Señor González. Sí. ¿La señora que acaba de retirarse es su esposa? Bueno, si se puede llamar de alguna forma, sí. ¿Por qué? Porque acaba de sufrir un desmayo. Que no sea nada grave. Yo también espero lo mismo. Es la madre de mis hijos. ¿Qué pasa? Ella está volviendo así. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me llevan? ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevan? Me quieren fondear. Me quieren pasar para el otro barrio. Reina, 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 Reina. Tranquila. Tranquila, Reina, tranquila. Tranquila, te estamos llevando a la clínica. ¡Me tira, me tira mi cartera! ¡Acá está! Me quieren desaparecer para seguir con su cochinada. No, Reina. ¿Qué estás hablando? ¡Para! 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 ¡Reina! ¡No, no, no, no! ¡Reina! ¡Baja! ¡Baja! ¡Reina! Perdóname. Está muy sugestionada. Yo me encargo. Y hiciste lo suficiente. Te deseo mucha suerte. Sí, gracias. ¡Suéltame! 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 Reina, escúchame, te desmayaste. Te estábamos llevando a la clínica. ¿Por qué siempre piensas lo peor, eh? Tú eres la madre de mis hijos. Ay, no sé, perdóname. Es que estoy con los nervios de punta. Perdón, tenías que pedirle a Morgana. ¡No! ¡Jamás me voy a rebajar con esa tipa! Tenías que hacer lo correcto y no lo hiciste. ¿Y por qué me pides eso? Tienes razón. No sé qué hago perdiendo el tiempo contigo. Tengo cosas que hacer, Reina. ¡Adiós! Lucho, 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 L